Te arranqué de un camino muy duro Te ayudé a manos llenas el tono Como al cielo no pude subirte De alfombre donde pisas con oro Como a nadie te quise en la vida Ahora puedes creerme que te odio Yo te puse esas alas que tienes Pero puedo cortarte las plumas Si le digo a la gente quien eres No te queda con que les te sumas Porque tú no naciste con bienes Ni en la vida has tenido fortuna Como Dios da la dicha y las penas Yo te di algo que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandeza Y te bajo si quiero bajarte Pide a Dios que no diga quien eres Porque ahí es donde está tu desastre Jamás valía que te hubieras perdido Donde nunca te hubiera encontrado Porque así pensaría en tu cariño Algo igual que algo bueno y sagrado Pero todo lo que has conseguido Es que te hable con tanto descaro Como Dios da la dicha y las penas Yo te di algo que puedo quitarte Hoy subí a un pedestal de grandeza Y te bajo si quiero bajarte Pide a Dios que no digas quien eres Porque ahí es donde está tu desastre